No tiene en el fondo reivindicaciones sociales. Con estos bloqueos descarga en la espalda del pueblo. Pues ellos están dispuestos a desbloquear. De verdad, no estamos de acuerdo de ninguna manera. Quiere volver al poder como del lugar. Se está equivocando. Se está solito enterrándose él. Ya no hay simpatía hacia él. Con esas aseveraciones, líderes históricos de la guerra del gas de 2003 aseguraron que el expresidente Evo Morales se está perdiendo. Credibilidad. Más aún cuando sus aliados, denominados sevistas, bloquean al país. Rufo Calle no descartó que existan cuotas de poder para exigir elecciones judiciales. Ya tienen coteado entre Camacho, Evo y Mesa. Entonces, por lo tanto, eso es lo que están queriendo forzar ellos. Por su parte, Juan Salas, exdirigente profesional de El Alto, cuestionó que en dos años no se realizaran elecciones judiciales. Señaló que la pugna entre el exmandatario Evo Morales y el presidente Luis Arce Catacora está generando perjuicios. Se olvidan del pueblo. Están velando sus intereses en este momento. Después del 2025, ¿qué va a hacer si quieren quedar en el poder? En la misma línea, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto no descartó salir a desbloquear carreteras en coordinación con sectores populares que quieran desarrollo del país. Así lo señaló Juan Saucedo, presidente de la FEJUV, a tiempo de calificar el pedido de elecciones judiciales de político porque no dieron certidumbre en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Quienes están bloqueando no son dirigentes elegidos de las bases, solamente hay algunos grupos minoritarios que solamente están a favor de una persona que es el señor Evo Morales.